Me llamo Francisco Miguel Gómez García, soy profesor aquí en CSUR, especializado en el motor gráfico de Unity y profesor de desarrollo, que al final me he especializado en el tema de los videojuegos porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Yo hice la carrera de Ingeniería Informática, no había nada que me enseñara a hacer un videojuego, nada. ¿Qué es lo que había? Tutoriales, documentación, había motores gráficos. Dije, hay alguno gratuito con el que puede ir empezando, bicheando y demás cosas con Unity, que fue el que más me gustó por la curva de aprendizaje y es el que yo enseño por lo mismo. Pruebo, esto no funciona. Pruebo, sigue sin funcionar. Pruebo, no funciona. Pruebo, funciona. No sé si bien o mal, pero funciona. Y así una y otra y otra y otra y otra. Años. Hasta que empezaron a ser estos cursos, esta formación, que ojalá hubieran surgido hace dos, tres, cuatro años antes. Que ahora mismo hay una fiebre del oro, todo el mundo está yendo a lo que te mueve en el juego porque es verdad que la industria crece muchísimo y es muy interesante y hay muchísimo mercado ahí. ¿Qué ocurre? Como tú, hay 100 millones más. Entonces tú tienes que hacer algo que te haga único. Te haces temas que te hace eso único que te digo cuando te vas a la montaña a buscar oro. Estás haciendo algo que es diferente que el resto. Uno de los que he dicho antes de documentación, saber generar una buena documentación es súper importante. El tema del diseño 2D o 3D es súper importante porque tú tienes que saber diseñar tu proyecto no solo a nivel gráfico, sino también con el tema de inteligencia artificial porque hace que cobre vida. También te enseña gestión, producción. Tú tienes que poder producir un juego. Tienes que poder producir un producto. Tienes que poder publicarlo. Tienes que poder publicitarlo para que la gente sepa que existe y te lo compre. Entonces ese tipo de cosas sí que se enseñan aquí. El sector del videojuego es un sector muy único, muy especial. Es verdad que hay muchas cosas que sí son iguales. Tienes que saber acercar a ese público. Tienes que saber acceder a él. Pero el producto que tú vendes no es un producto común. Estás vendiendo una película interactiva donde tú eres el que interactúa 100% en todo. Entonces estás vendiendo una historia, estás vendiendo música de entorno, estás vendiendo interacción, estás vendiendo de todo. Entonces es un único producto. Entonces eso, este máster, esa parte de gestión, de producción y publicación y demás y tal, te lo mete dentro. Estas aplicaciones de este máster, estos conocimientos, no se aplican solo al sector del videojuego. Se aplica también la red virtual. Por ejemplo, en el tema sanitario estamos hablando. Se ve cómo están en realidad virtual operando así antes de ir a operar realmente al paciente para probar a ver si funciona. Eso existe, eso se usa. Se usa tanto a nivel real en un hospital como a nivel en un centro de formación para que los alumnos aprendan y practiquen. Con diseño 3D, una de las cosas que hace es modelar. ¿Qué es lo que está haciendo mucho la gente ahora que está de moda el modelado? Las impresoras 3D. En la impresora 3D le metes una materia prima, metes plástico, metes una figurita de plástico. Pues se han hecho estudios y se ha conseguido ya con células madre imprimir un órgano. Entre 3D estoy hablando de sanitario. Si yo me voy a un sector del automóvil, por ejemplo, pues para hacer las pruebas de impacto, por ejemplo, de un vehículo, para saber si va a funcionar o no, tú le metes los mismos parámetros que tienen que funcionar y eso al final es matemática. Entonces tú puedes ver, cuando funciona un coche, ver cómo va a derrapar o cómo va a hacer no sé qué y tú puedes probar un circuito, puedes probar un vehículo, puedes probar la rueda, la frenada, todo. Una serie de parámetros, cómo se va a comportar sin tener que coger y a jugarte la vida en una carretera. Hay muchísima demanda de mano de obra. Que no sea solo videojuegos. Sanitario, yo quiero desarrollar una aplicación para una empresa farmacéutica, quiero desarrollar una base de datos, quiero desarrollar no sé qué, ¿vale? ¿Se manda en el sector del videojuego? Sí. ¿Se manda en el sector aeronáutico? También. ¿En dónde puedo aplicar esto? Tú quieras. ¿Hay demanda de profesores como yo? Muchísima. Tú aprendes el concepto de lo que es el desarrollo de una aplicación en realidad virtual. Aparte de hacer videojuegos, una realidad virtual. Tú aprendes cómo se desarrolla esa aplicación. Tú aprendes cómo se desarrolla con realidad aumentada. Tú aprendes a desarrollar eso. ¿Vale? Yo con eso, ¿yo qué hago? Pues hago un juego. Pues no, me hago una aplicación. Pues no, me hago marketing. Como tú apliques esos conocimientos, tu imaginación es el límite.